Mi refugio y mi respirar Mi aliento de vida y mi palpita Y en cada latido estás Y en cada respiro tú vives en mí Mi aliento eres tu papá Eres todo para mí Mi principio y mi fin Cada célula de amor Mi vida y mis sueños Y mis anhelos Están en tus manos No al otro lado Si tu presencia no está conmigo Mejor no me voy Me quiero quedar No me quiero ir sin ti Si tú no estás conmigo Eres todo para mí Mi principio y mi fin Cada célula de amor Mi vida y mis sueños Y mis anhelos Están en tus manos No al otro lado No al otro lado Si tu presencia no está conmigo Mejor no me voy Me quiero quedar No me quiero ir sin ti Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Más senhoras e 교rea ¿Qué tú no estás? Mejor que la célula de amor Abre a marma La célula de amor César Y si tú no estás conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video